También soy fotógrafo, tomé un curso con Waze hace un año atrás y he practicado mucho junto con Sean y los voluntarios que me enseñaron mucho. Espero que en un buen tiempo sea un buen fotógrafo y trabajar así. Me gusta la fotografía y espero salir adelante junto con Waze y junto con mi comunidad.